Hola, somos dos personas con capacidades diferentes. Este, por ejemplo, tiene la capacidad de producir, por eso es el productor de Campeones y de Campeonex. Se llama Luis Manso y es mi sofrido. Buenos días. Aquí tenemos a otro individuo con otro tipo de capacidades, Javier Feser, que escribió y dirigió Campeones y Campeonex. Una película que habla de deporte, de la adicción, de la vida, de la amistad, y en esta película tenemos personajes interesantísimos. Uno de ellos, Brian Hector, que es el que nos ha traído aquí a San Sebastián, porque ayer estrenamos el documental La vida de Brian Hector. Sí, un documental muy emotivo en torno a la vida de un ser maravilloso lleno de luz, que demuestra que las circunstancias de la vida no tienen por qué impedir ser feliz y vivir una vida plena. Hablando de plena, ya que ven ligado, solo podemos tener palabras de agradecimiento para plena inclusión, porque nos ayudó de manera brutal en estos proyectos. Precisamente, precisamente este proyecto de la alianza entre empresas tecnológicas por la accesibilidad. ¿Cuánto hemos notado en Brian Hector? Lo que significa la tecnología para derribar barreras y para quitar límites de una vida que la tecnología ayuda muchísimo a explorar, a expandir y a disfrutar. Y por eso, queremos sumarnos a esta iniciativa de plena inclusión, para hacer un llamamiento a las empresas tecnológicas que contribuyan, y ellos tienen mucho poder para lograrlo, para lograrlo, hacer que este mundo sea más accesible para nosotros. Voy a hacer un momento del llamamiento. ¡¡¡EMPRESAS TECHNOLÓGICAS!!! Bienes.